Bueno, eh, para todos los gustos. Para todos los gustos. Y esa sala... Esa sala, bueno, los que están en Undermovies son Luciana Acuña y Agosto Silveira que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Qué maravilla. Qué maravilla de invitado. ¿Tenés que cuando me saco la peluca no hago más una? Olvidás, David, la viva. La se radicás. ¿Qué haces así? Mirá, ahí tenemos cómo quedó. Mirá, eso es lo que te ha terminado. Está calentita todavía, recién plastificada. La cédula de identidad, plastificada en un título de universitario. Quedó perfecta. En tonos en link. Para el niño de blaje, para regularizar situaciones en el video. Ponela en tu cabeza. Puso el dedito. El dedito, el dedito. Y miren esto que es el dedito de pelusa que fue quien falsificó. Tampé la misma. Qué lindo, buenísimo. Como chiquito. Es el de pelusa. Muy chiquito, pero puso este. Pone este. No, quiero poner este para que no... Para que sea original. Un lunarcito. Qué bueno. Y podrá salir del país, pero por lo menos hasta el chubico ojalá que se pueda escapar porque anda con ganas de pasear el niño. Bueno, una vez más juntos. ¿Eh? Una vez más juntos. Sí, sí. Y por última vez. Por última vez. Por última vez. Estaban peleadas de verdad ellos. Pero es verdad, lo de las dos funciones. Es cierto. Sí, sí, sí. Vamos a hacer dos funciones para terminar el año puntual. El 10 y 11, ¿no? Este viernes y sábado. ¿Te volvés para Estados Unidos después? No me vuelvo ahora. No, me voy a quedar por el verano, pero este show vamos a hacerlo ahora dos funciones. Y no nos llevamos bien. Dos funciones. Por eso son las dos, ¿no? Una de dos, sí. Qué increíble. Lo bien que les fue que estaban agotados así, pero era imposible. Era un suceso medio como falladas, que no se podía conseguir entrada para ir a verlos. Versión mini, ¿no? Espectacular. Y muy divertido. Muy divertido porque estaban los personajes... Sí, tenemos varios. Están Pelusa y Elcira, pero hay nueve personajes. Subo como un marrano. El hipnotista. Ahí va Mitch. Ay, no, no. Está Mitch con la poseída. Claro, porque la idea era hacer Elcira y Pelusa y mostrar otros personajes. Claro. Si no, yo es como... ¿Y cómo hacen el nexo entre uno y otro? Bueno, está armado el show de una manera que entra uno, se suma el otro, hacemos juntos, se va uno, se cambia el otro de entrada, se cambia... Pues, si quiero hacer otros personajes, lo que pasa es que también Elcira pegó tanto a la gente. Sí. Es tan querida. Es verdad. Pero, de todas formas, bueno, peleamos con Movie Center para que nos dejaran. Y nos dejaron. Bien. Y fue muy, como muy buena la onda con lo otro que hicimos. Sí, sí. De hecho, no nos... No, no. Perdón. El personaje de Seorci, que es una quinceañera... Es Sorci. Sorci. Es una quinceañera que hace... Hace un poquito de Sorci ahora, un poquito. Un poquito. ¿Vas a petear tus quince, Sorci? O sea, el año pasado me cumplí con una party plana. Sí. Ahora todo así está como consultándole al tarot, que viene de la mano de la tarotista. Sí, una tarotista muy, muy... Sí, sí, sí. Ambivo. Eficaz. Eficaz. Muy chanta. Está Charlotte Canilla también. No sé, Marcelo. Yo no me preparé para bailar hoy. Me importa tres carajos. Sí, es variado. Muy divertido. Pero vos te quedás a dormir ahí, o sea, cuando te vas a... Ya me quedo, subo, bajo, subo... Alquilé un baño. Alquilé un partito ahí. No, pero aparte, no solamente se está quedando a dormir ahí, sino que se va a quedar por largo tiempo, porque la señora para el año que viene tiene como siete ocho horas ya. No, no, no. No, siete ocho. Pero, pero, bueno, tengo... Por lo menos dos mínimas. Dos proyectos muy bonitos para el año que viene. Así que, por eso es tan lindo cerrar este año, que me gusta que también agosto... Básicamente me borró. ...haya vuelto. No, no, no. Y haya vuelto y cerrar el año, porque nosotros arrancamos con una... O sea, en realidad el 2017 arrancó, para mí, para vos también, ¿no? Sí. Con este proyecto. En enero fue que estrenara. En enero. Y no nos conocíamos, ahí nos conocimos y ahí... Sí, fue como un matrimonio arreglado por Soledad Ortiz. Sí, sí, sí. Y funcionó. Y funcionó. Buena casamentera. Muy buena casamentera. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué pasa con este matrimonio? ¿Se divorcia para el año que viene? ¿O piensan, de alguna forma, armar alguna otra cosa? Hagan. Sí, sí. Yo digo, yo... No saben. Segura, o sea, yo vuelvo allá a Estados Unidos, yo estoy viviendo allá y vengo por el verano y está. O sea, que dependiendo de fechas y eso, siempre va a seguir la onda con Luciana. No, la verdad que nos llevamos bárbaros, trabajamos re bien, nos morimos de la risa. Y qué bueno que la gente acompañe también, porque viste que vienen obras también de otros países y todo, pero lo que se está haciendo acá, la gente va y le copa y le gusta y disfruta. Sí, eso es divino, es divino. Y el público también está pidiendo humor. Claro. Es como que quiere reírse, ¿viste? Quiere salir, reírse, divertirse. Bueno, con una de dos, cuando arrancamos nos pasó eso que decías vos, que también agotaba y decíamos, ¿qué está pasando? Sí, teníamos vendidas como tres funciones para adelante y no sé qué. Era como, yo decía... ¡Qué lindo! Igual te fuiste y ahora volviste. ¿Qué estás haciendo acá en los Estados Unidos? No, nada, nada. No, yo fui a hacer un máster que me mandó la Fulbright y estuve dos años, uno en Nueva York, uno en Los Ángeles, haciendo un máster de guiones de cine y de tele y formatos de tele, así que ahora soy un máster. ¡Opa! Máster de forma. Un título. Sí, sí, sí. ¿Tienen tíntela? No, no es como la truchada esta. Tengo título de Nueva York. Y está ahí. Y estuvo buenísimo, zarpado, porque aprendí kilos, toneladas. En Nueva York, sentí que le quedó la cabeza así. ¡Guau, claro! No me entraba el cerebro en el cráneo. Y a vos, la posibilidad de trabajar allá de eso es muy fuerte. No, bueno, sí, no, bueno. Yo me considero una persona que atrae las buenas oportunidades. A full, muy talentoso. No, no, bueno, no, no sé. Yo en el talento es más bien laburo y... El talento no me gusta mucho a mí esa palabra. ¿No? Porque vi, viste, haciendo teatro desde chico y todo, un año ella era la talentosa y ¡ah! El otro año era otro y ella no más. No alcanza con claro. Y como que va variando. Para mí el talento es ir destrancando cosas. Ahí va, está bueno, está bueno. Ya está, este... O sea que no, y sí, obviamente, yo estoy haciendo obviamente mis movidas allá y ya desarrollé una serie con productores de allá y dos guiones y cosas que estoy desarrollando muy lindas. También ahora armamos otro proyecto con uruguayos justo que están en el ley. Bueno, acá, bueno, obvio, los que les va bien allá, básicamente. Perfecto, sería Álvarez. Álvarez, ¿visites contactos con ellos? Sí, sí, somos como familia. ¿Verdad? Sí, increíble. ¿Cómo se... ¿No? Somos familia allá. Porque cuando estás allá, viste, necesitas como ese grupo de contención. Y son divinos. Todos los domingos a la piscina de Fede. ¿Ah, sí? Además los que están antes que vos, digo, ya abrieron el camino. Digo, también te puedes servir para entrar en el medio. Sí, te pasan cosas locas. Gente que ganó el Oscar y a la semana que viene, de golpe, estás hablando por teléfono y decís, qué loco esto. Claro. Este, pero sí. Pero bueno, es todo paso a paso, mucho laburo, creer, constancia. Estuve grabando unas cosas también ahora, que ya estamos armando otro proyecto, que en breve lo empezaremos a publicar, porque quisimos armar como una especie más de proyecto web, con el equipo de allá, y está buenísimo. Estuve haciendo stand-up también. ¿También? Sí, y fue genial. O sea, fue, primero, mucho miedo, porque abrir la boca en inglés, ¿viste? ¿Y qué pasa acá? Claro, porque además tienen un modismo, un lenguaje, porque a veces no solo saber el idioma, también tenés que saber la calle. Y sobre todo, como que desarrollas algo y ya tenés como ciertas cosas. Bueno, esto más o menos. Claro, claro. Una cierta seguridad, ¿no? Allá es empezar todo el cero y a ver qué es lo que funciona. Se abre la boca y es una tumba o qué pasa, ¿viste? Y el humor nos depende de cada país también, porque a veces hay cosas que vemos de repente de Estados Unidos que nos causa gracia y hay otras que sí y a ellos sí. Yo ya había descubierto, digamos, el proceso que conmigo sabía la gente en la vida, ¿no? Pero en el escenario no lo había probado. Y estuvo bueno, la verdad. O sea, me vieron en una clase que estaba tomando, me ofrecieron programarme en un show de stand-up. Dije, bueno, sí, hagámoslo. Lo hice, me fue bien, me sentí cómodo. Después me llamaron para otro. Después los mismos de ese como venue, como lugar, también me volvieron a buquear para otro. Y ahí me tuve venido. ¿Cuántos comediantes comenzaron así después con sus propios programas, ¿no? A sus series. Sí, muchos. Bueno, la gran mayoría de guionistas y productores de televisión también empezaban haciendo stand-up y los propios que ya estaban en el mercado iban a buscar, ¿no? También ahí. Sí, sí. O a los lugares de intro. Yo, Diego, la verdad, estuve tres años que me olvidé que era actor. Y gracias a Luciana... De nada, de nada. ...la gran temporada de verano. O sea, me tenés que llevar. Con eso también. Tenés que ir a hacer contenido. Olvidá, que yo soy el primer. El número uno tenés en la lista. Tengo ahí, tengo que estar ahí. Olvidá. Muy interesante que también creo que la ponés en la voz de Alcira y hablás de la apertura que hay en Estados Unidos a la hora de pensar o dejar ser al otro que de repente acá, como somos más chiquitos, es un poco más cerrado. Sí, allá al ser tan diverso y hay tantos millones, 350 millones de personas... Nadie te mira. Nadie te mira. Y ahí te... Y digo, convivís con... ¿Me entendés? Es como que convivís con aliens. ¿Viste? Todo el mundo es distinto y se respeta eso y eso es algo que es muy bueno. Como que acá estaría bueno que lo aprendiéramos. Sí. Todo lo que la cámara las ponche a ellas mejora si yo me seco a su boca. Claro, por mí. Porque, por ejemplo, un detalle muy divertido que dice que los uruguayos cuando nos encontramos siempre nos hablamos de está más gordo, está más flaco, siempre hacemos una referencia a nuestro... Yo me olvido de eso, de hecho. Ya me pasó ahora. Bueno, en esa parte del monólogo hay aplausos siempre al público. Es muy gracioso porque realmente estamos... Y cuando te dicen, bueno, pero ya vas a bajar, en el fondo no lo quieres. La envidia. Es muy gracioso, como siempre está el comentario de... O no, de... Sí, no aparentás. Quédate en esa, pero no aparentás. Y pero eso, tengo eso. Como que siempre tenemos como que... La misma temática para... Te llama la atención. O sea, viviendo allá, es verdad, lo digo como el Sira, pero es real. Nadie le hace un comentario a otra persona sobre el aspecto físico. Es como que es algo mal educado, digamos. Claro. No se hace. Y acá es como... Apenas se goma y dice que bueno que estás. ¿De algo sirvió en tu carrera la experiencia de pararse allí en el Teatro de Verano, tener 5.000 personas... Tenemos que hacerlo. Y en ese momento marcabas los silencios, las risas, los aplausos. Vos... No. A ver, me da la impresión de que, obviamente, cuando uno presenta un espectáculo, a la primera vez, no sos consciente si lo podés lograr. Pero después, cuando fuiste a una segunda rueda, cuando fuiste a la liguilla, saber que la gente esperaba el Sira y de pie y aplausos. Bueno, era la... Era la... Era la Missy, era la Missy, era la Missy, la Missy, la Missy, la Missy, me habían llamado para que haga el cine y yo le dije al dueño de la Mura que no, que hagamos otra cosa porque, viste, que quería cambiar un poco. Y sí, fue genial. O sea, primero me acuerdo, me despertaba a las 3 de la mañana con la imagen del Teatro de Verano, ¿viste? ¿Por qué me metieron? ¿Qué ganas de ver? Claro. Y después fue increíble. Aparte, me encantó. Claro. Quería más. No te querías más. Después ya el tercer Teatro de Verano estaba como, dale, ábrale, ábrale. Me encantó, tipo eso, me encantó. Permiso, permiso, señor director, pues no, permiso. Sí, dale un pañuelito. Ay, Dios mío. Ay, sí, ya este muchacho, transpira más con nosotros. Parezco levón. No se puede creer. Vos seguís, no, vos seguís, tranquilo. Te vas a dar a inspirar, tenés acá. ¿Qué así? Genial. ¿Cómo que me excito? No, no. Cuidado, con juicio. No te pongas nervioso que yo estoy temblando, dicen. Yo me quedo acá, ¿eh? ¿Y si te proponen carnaval, no? Te lo pido. Si te proponen carnaval de nuevo o algo, no, no. Yo qué sé, sí, yo estoy, o sea, yo voy a estar el verano acá y quiero disfrutar de mi país y ver a mi familia y a mis amigos y hacer cosas y seguir haciendo reír. Porque me parece que eso es también clave para la vida. A mí me encantaría tirar una idea, atentos productores, gente multinacionales. los tres. Tendrían que hacer, tipo, me encantaría ver una gira, yo vuelvo a ver, ¿saben cómo me subo? Una gira, o sea, que recorra en el país pero que también sea como un reality, un documental de que vaya mostrando también más allá de qué hacen el show porque es tan gracioso verlos juntos en el día a día cuando están ensayando, cuando suben esos videos que justo hablábamos hoy de cómo los comediantes ahora en redes también van generando contenido, en su propio canal y es muy divertido verlos. Así que piensen. Me encanta la idea. Cualquier cosa. Está bueno, sí, sí, sí. A mí me encantaría hacer eso y que me sigan hasta Estados Unidos. Claro. Mi vida es graciosa. Acá tenemos productora, acá me dicen para Cuca que hay productoras interesadas. Está buenísimo. Porque un día estoy con no sé qué, otro día, o sea, es graciosa mi vida. Es graciosa mi vida. Sí, es graciosa. Qué divino. Y de ahí nacen las historias más lindas, las historias más graciosas. Totalmente. Bueno, así que 10 y 11 de noviembre en el año nuevo. Sí, yo feliz. Este año, la verdad que para mí es un año de felicidad absoluta. No imaginaba que... Trabajaste también para eso. Trabajé, trabajé mucho. Tienes una mujer que también se prepara mucho y también es positiva. Tienes energía que, bueno, atrajo. Sí, vamos, todavía. Totalmente. No, pero sí, feliz, feliz. Empezó re lindo con Agoste y después muchísimos proyectos muy variados. Estamos planificados de tener un hijo también. Sí. ¡Opa! Es cierto, ¿eh? Me va a alquilar el vientre. Ah, no. Ahora que está de moda, viste que están todas con el vientre. Si hacemos temporada nueva es todo para pagarlo. ¿Viste? Ah, no, no, mentira. Bueno, así que el año que viene todo copado. Y el año que viene, sí, ya por lo menos, viste que un artista es como que nunca sabe que tiene... Hay una incertidumbre que hay que manejarla. Hay una incertidumbre que es difícil de manejar, pero por suerte el año que viene por lo menos ya lo tengo. Es increíble. A veces llega noviembre, diciembre y estás esperando a ver dónde coge. A veces es junio del año anterior y ya tenés todo resuelto los primeros cinco o seis meses. Yo prefiero eso. Por fallar, su papel. Siempre, por favor. ¿El papel? ¿Se van a ver más seguido? Ah, sí. Nos vamos a ver más seguido. Ah, ¿se van a ver más seguido? ¿Por vario? ¿Una hora juntos? ¿Te sumás a los nietos del futuro? No. Parece que sí, ¿no? No lo digas, no lo digas. Estás tirando un adelanto solo para la discusión. Bueno, bueno. Muchísimas gracias. Diez y once de noviembre en el Under Movie, ¿eh? Luciana, muchas gracias. Muchas gracias. Qué linda que sos. Te lo puedo decir. ¿En serio? Me encanta vos y tu energía y todo. Qué maravilla. Qué maravilla. No sabés lo que es a las ocho de la mañana maquillaje. Ella llega a las cuatro, llega. A las cuatro de la mañana. Lo despedimos con un fuerte aplauso, Luciana Acuña. A vos, Tecidreira. Muchísimas gracias. Ahí. Hacemos pausa y ya venimos. ¡Flerina, loco!